Porque nacimos y moriremos bosteros Como ustedes Por eso hacemos esto Te vamos a contar las cosas como son Aquí comienza Diario Cheney Serrano Cheney Serrano Cheney Serrano Pinta bien con Espinosa y pinta bien para Barrios Que la deja, llega Cardona, atapó Molina, Huir Marigol ¡Gol! Cerro Porteño, Cáceres con el centro, puede ser Ortigosa ¡Gol! 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 lunes, el último lunes, cuando salimos al aire por última vez, que lo hicimos un poco más temprano, fue porque Boca, alrededor de las 21 horas, si no me equivoco, 21 a 10, se presentó ante Gimnasia y Tiro en Formosa, y Loba pulió 5 a 0, marcando las diferencias que hay hoy en día entre el plantel Genese y uno como el del Federal A, que es Gimnasia y Tiro, fue 5 a 0, vamos a estar viendo los goles, no nos vamos a explayar tanto, pasó hace bastante tiempo, ya el análisis quedó un poco lejos, si vamos a estar más puntillosos con lo que dejó el triunfo ante Cerro Porteño, en Paraguay en la inauguración del nuevo estadio donde Boca fue con la mayoría de sus titulares, y mostró un partido discreto, tal vez se vio lo que puede llegar a ser Boca sin Gago, una eventual ausencia del capitán Genese, que ojalá no se dé, pero bueno, puede pasar cualquier cosa y Boca tiene que estar preparado para jugar con todas sus tácticas, finalmente fue triunfo, también vamos a estar viendo eso y los seguimientos clásicos, al 10 a Edu Icardona, y a quien fue la figura de la cancha y marcó su primer gol con la camiseta Genese, Wilmer Barrio ya un jugador muy pero muy querido por la gente de Boca le doy la bienvenida a mis compañeros Nico Merletti, Agustín Francisca Yamil Arcos, bienvenidos aquí a Diario Genese, ¿cómo están? ¿Cómo están? Lea, August, Yamil, a todos del otro lado y a la gente, como bien marcabas Boca cerró una pretemporada redondita desde lo futbolístico desde lo deportivo hay otras cuestiones que quizás no están tan bien lo marcamos la semana pasada con el mercado de pases que por un lado es muy bueno pero siguen sucediendo cosas extrañísimas el caso de Solís sí, que no había pasado el lunes pasado todavía no había sucedido el caso de Solís realmente es insólito pero como bien marcabas Boca debutó en la temporada en un partido oficial y lo hizo marcando las diferencias siendo prácticamente el único equipo de primera que demostró realmente la diferencia de categoría en el juego y en el resultado ante un equipo muy inferior podría haberlo hecho esta semana ante Guillermo Brown de Puerto Madryn pero reinó la sensatez Boca hizo lo que hacía falta aceptar el pedido de un equipo que está en pleno rearmado y no pasó del otro lado la temporada de la B Nacional terminó mucho después que la primera división de hecho Abraham tuvo la final con la última fecha de esa temporada peleó hasta la última fecha y pidieron con sensatez una postergación postergar el partido y Boca lo aceptó quizás del otro lado no son tan solidarios pero va a pulear en nuestro Ribay sí pobre el día del niño justo encima River habla en la cancha leí por ahí ayer pero bueno por favor pero lo que más me deja tranquilo es la conexión Colombia a Boca que sigue dando sus frutos y que en los pies de Erwin Cardona demuestra que está hecho para Boca es un jugador que nació lo hemos escuchado a Oscar Córdoba diciendo que lo recomendó hace cerca de 7 años cuando era cuando era un juvenil lo recomendó para que lo compren que tenía que crecer con la camiseta de Boca y 7 años después le está dando la razón a Oscar Córdoba que para mí es un jugador hecho para Boca chicos bienvenido para ustedes también ¿cómo estás? Lea, Nico, Abus a todos del otro lado a mí esta pretemporada me dejó varias certezas que no me venían pasando hace varios años donde siempre veía errores o puestos a reforzar si bien no estoy conforme con la defensa la saga central en sí me parece que Boca está muy bien en el sentido de que viene de ser campeón y que se reforzó y mejoró en muchos puestos que hacía falta a mi gusto falta un mediocampista más que debería ser Nández pero por ahora Boca se reforzó bien y más allá de los refuerzos se acomoda muy bien al equipo se ve realmente el laburo que está haciendo el técnico hace ya un tiempo en Boca ya no es un proyecto es una realidad y me ilusiona el saber todas las variantes que tiene Boca en varios puestos de la cancha la defensa está mejor está más sólida también es cierto que no juego con grandes rivales pero se lo ve a Boca más aceitado y obviamente te ilusiona para el próximo semestre antes de encarar la Copa Libertadores Buenas tardes a todos chicos como decía Yamira no hubo grandes problemas en la pretemporada en lo futbolístico quizá lo más lo peorcito del torneo pasado había sido la defensa y esta vez la defensa por ahora fue firme el otro día Golds tuvo más participación buenos buenos cierres Magallán cuando lo reemplazó lo mismo Vergine Vergine y a Peruzzi los vi más seguros en cuanto a la resolución si tiene que ser un pelotazo pelotazo creo que el partido contra River los marcó y resuelven por más que no sea algo lindo a la vista resuelven por lo menos fue la sensación medio contra Cerro la buena sensación que me dejó el partido de gimnasio tiro es que Boca en ningún momento bajó el pie el acelerador si tuvo que meter más goles metió goles y con Cerro si la falta de Gabo se notó quizá el que tendría que haber conducido era Pablo Pérez más por experiencia quizá hubiese sido Cardona pero al llegar hace poco a Boca lo veía más a Pablo Pérez en esa posición pero ninguno de los dos pudieron conectar y se notó esa falta de liderazgo en Asunción vamos a repasar primero entonces lo que tenía que hacer Boca ir a Formosa a ganar hacer la mayor cantidad de goles posible para demostrar la diferencia que hay entre un equipo de primera y uno de federal hoy Boca tiene un plantel muy rico y otra cosa que quiero destacar de este partido más allá de los goles es debutar oficialmente y más allá de que fueron los últimos dos que el 9 arranque el semestre haciendo goles lo terminó siendo fantástico el semestre de Bernadeto este golazo tuvo muchísimos más toques de los que hay en este momento jugando Benedetto dando el anteúltimo pase pivoteando que también es una de sus mejores características y llegó el lanceado gol oficial para Pablo Pérez que hacía más de un año creo que no convertía ¿se motivará a Pablo Pérez con esta charla que tuvo con Sampaoli? uno lo ve en su mejor momento ojalá que no crea que porque Sampaoli le alcanza con lo que está haciendo ahora sino que realmente como decís vos que lo motive a seguir mejorando Gago mostrando una faceta que ha tenido mucho la de las asistencias esta semana sacamos un especial para quien quiera verlo en nuestro canal de Youtube igualmente hoy si tenemos tiempo también lo vamos a ver pero por si no nos alcanza el tiempo porque tenemos muchísimas cosas en nuestro canal de Youtube pueden ver las asistencias de Gago y el primer gol oficial de los tantos que va a convertir Edwin Cardona y la primera asistencia oficial también y la primera asistencia encontrando otro colombiano ahora que había tenido varias chances y las había desperdiciado y ahora definió fue un gol Riquelme Clemente por favor iba a decir eso no nos tentemos con la comparación fácil que está a la vista está a la vista porque se pone la vara muy alta porque son los movimientos idénticos porque ni lo miró aparte de Cardona se empezó se empezó cuando llegaba a Cardona que decían no es problemático no está bien físicamente si si es que Fabra también cuando rompió cuando rompió con eso de que no está mal físicamente ahora es Riquelme claro ahora tiene que ser el nuevo Riquelme si o si y bueno la vara es imposible en Boca bueno también es el precio de ser el pie de Boca a ver yo no estoy de acuerdo con lo que decís Nico con lo que dicen que decís pero es el precio un poco que hay que pagar por ser tal vez una de las figuras más relevantes del fútbol argentino hablando del 10 de Boca de Centurión no se habló más que no salió más a bailar no sabe nada en Italia no hay boliche no hay nada ya sigue Boca tocando esta característica de Boca más allá de que también usa muchos laterales centraliza el juego y entra mucho por el centro cosa que es muy difícil eso se logró desde que llegó Cardona el juego de Boca antes era más por los costados y ahora lo facilita y tiene más oportunidades Cardona es buen conductor tal vez un poco lento en la conducción pero cuando tiene que acederar cubre muy bien la pelota con el cuerpo y así se saca de encima muchos rivales muy buen entendimiento con Benedetto en este partido aparte es que es clave tener las dos cosas tener el desequilibrio por el lado de Pavón que tiene una gambeta tremenda la versión de Pavón la versión es increíble y la de Spinoza también y Spinoza se se va ganando bien al equipo similares características le falta que se hace un poco más de gol Spinoza pero es una buena chance Spinoza se va ganando a poquito ser la primer variante ese cambio una de las cosas que le faltaba al Boca del torneo pasado un reemplazo de Pavón muchas veces uno ve un equipo por ejemplo el Barcelona hoy dice no hay nada en el banco como revierte un resultado hoy Barcelona no hay nada ni el once titular tampoco ni el once titular está complicado pero bueno pero hoy uno ve a Boca y si el partido está medio complicado mira el banco y hay alternativas como para reactivar a un equipo que tal vez esté dormido Balón y Boussat Spinoza pensá que Spinoza y Boussat mandaron a Chávez a Grecia exactamente ahí me parece muy positivo esa competencia dentro de un plantel que a veces hay otros planteles que los duerme esto de no tener competencia por el lado negativo fue que eso esta competencia y esto de tener tan firme al nueve hizo que el Chelo Torres se vaya bueno otra de las noticias es que el Chelo Torres va a jugar en talleres de Córdoba y que debe tener nueve nueve el suplente el suplente de Junior Benítez hoy porque Bous está lesionado no está lesionado pero tiene una sobrecarga tiene una sobrecarga nosotros cerramos el análisis pero seguimos con otro partido porque a quien nos vamos a meter un poquito más es con lo que pasó en Paraguay entre Boca y Cerro Porteño increíble estadio nuevo realmente muy bueno Boca fue allí como invitado a una fiesta y terminó llevándose los flashes Copa Roberto Cabañas exactamente muy sentido homenaje muy merecido Cabañas que fue ídolo en Boca y que también jugó en Cerro Porteño creo que salió del Cerro Porteño si no me equivoco puede ser y ahí vemos la formación de Boca con un 4-3-3 y la incógnita de siempre ¿va a jugar ahí Cardona va a ser uno de los tres de arriba o va a ser uno de los tres del medio? en este caso lo probó se dio el lujo de probarlo atrás porque no estaba Gabo ahí estábamos viendo el once inicial y faltaba el capitán pero le cuesta le cuesta mucho más esta posición que estar más suelto adelante seguramente arranca Boca con un error de Rossi pero rápidamente se va a acomodar en el partido un partido que tuvo momentos para ambos nos vamos a dar cuenta que en un momento va a ser todo de Cerro las más claras de este lado de Cerro acá a partir del minuto 10-11 Cerro va a empezar a encontrar huecos en las espaldas de los laterales y empezó a responder Rossi que no es poca cosa ya que no lo veíamos muchas veces las primeras atajadas de Rossi en Boca vimos en Paraguay fue el que tuvo buena participación esto fue extrañísimo dijimos no juega más Javier Dios mío y la rodilla siempre da miedo y después vamos a ver que termina haciendo la jugada del gol en el minuto 90 es increíble Dios mío igual se agarraba el posterior yo pensé que era la transmisión hablaba de rodilla y yo pensaba más en el pinchazo como dice Nico yo pensé en la parte de atrás de las rodillas acá Rossi respondiendo otra vez ante un centro arco era difícil esa pelota para agarrarla sí porque aparte parecía que iba a tener un centro la espada de Peruzzi otra vez sí Peruzzi que bueno pasó mucho en este receso parecía que se iba Jara le había ganado el lugar en el final del campeonato pasado me cuesta distinguirlo de la cancha Benetto porque tiene el pelo muy largo sí se tiene que rapar de nuevo antes lo veía bien rapado y lo distinguía al instante otra vez Peruzzi ¿no? sí otra vez Peruzzi con una mala salida sí y esta era muy buena no decidió si esperar o salir que se haya quedado para recuperarlo porque a mí Peruzzi por ejemplo me parece un excelente lateral pero tiene estas cosas que Boca las paga caras acá Boca buscando por arriba en el primer tiempo Boca le costó encontrar la manera de entrarle a ese aeroporteño acá en que va a aprovechar su velocidad es pavón es impresionante como se da vuelta y en un movimiento se lo sacó a un metro es muy rápido ¿qué es ese hashtag? ahí está y bueno a ver excelente relator pero ¿qué es ese hashtag? pésima decisión de la producción de Spigen armar ese hashtag todo bien el protagonista es Boca y sobre todo Cerro que inauguraba su estadio no solo Boca está bien que bueno Spigen estaba transmitiendo para Argentina evidentemente buena conexión Pablo Pérez Benedetto buena jugada la mejor del primer tiempo sigo sin entender qué llevó a Fabra a estar en el banco en los últimos partidos del campeonato pasando como pasa el ataque y siendo tan importante inexplicable se hablaba que justamente eso que era medio perdido en cuanto a la defensa y Silo podía aportar las espaldas de los laterales fueron complicadas en el primer tiempo acá le tocó a Fabra sufrirla un buen pase encortada por detrás de él luego una pérdida de Pablo Pérez no llegan a cortar ninguno de los dos centrales Virginia primero y Golds después y responde bien Rossi tuvo un primer tiempo muy bueno si si el primer tiempo fue de Rossi si si estamos ya en el complemento ese ya es Spinoza ese ya es Spinoza tirando un centro y Junior Benitez de 9 recordemos que Benedetto jugó un tiempo no iba a jugar titular fue porque en el calentamiento Bou sintió una molestia y ese es Bousat que también ingresó y ahí nos vemos a Junior Benitez de 9 buena jugada escurridiza rápida Boca probando a una delantera totalmente distinta Bousat de un lado aunque Bousat fue volante por muchos tramos del segundo tiempo Spinoza a un lado y Junior Benitez de 9 acá el que lo tiene es Magallán quien también ingresó en el complemento por Golds raro raro ver a Junior Benitez de 9 pero lo vi ¿sabes que vi un buen partido de Junior Benitez? yo también con Villarreal con Villarreal ya lo había hecho ya que vamos a hablar de Junior Benitez me parece justo porque jugó gran parte del partido lo vi muy bien con la pelota en los pies y más allá de no tener situaciones claras de gol ni haber participado no sé pases gol lo vi muy prolijo y importante acá el que la tuvo fue Bousat de cabeza que es esto es lo que te da Peruzzi su vida esto es lo que te da Peruzzi es muy buen atacante participó de muchos goles en el campeonato el pase buenísimo sobre todo en la primera mitad del intermeo y dio algunos goles con Vélez de cabeza y Sarmiento esta salida de Boca es pésima en defensa y Magallán lo desacomoda y apaga el incendio cerca de hacer la penal se lo apagó solito me parece acá esto es una característica que hay que destacar de Spinoza los centros siempre a la cabeza es muy preciso a la hora de tirar centros es más asistidor que Pavón más encarador más goleador también acá prueban de lejos los paraguayos que en el segundo tiempo ya tuvieron muchas menos chances y llega el gol presiona hace presión alta lo dijo creo que lo dijo Espina presiona conduce Espina lo dijo la transmisión hizo todo habilitó primero dejó pasar presionó hizo el gol todo dicen que después manejó el micro para ir al hotel y les hizo la comida a los compañeros todo hizo una cosa una cosa tiene que blindar Boca urgente a Barri Boca si tiene real realmente tiene caja tiene que apostar por estos dos colombianos bueno lo de Cardona ya hay cláusulas bueno pero es una cláusula pagable para la categoría de jugadores si es como exactamente dicen que es alrededor de 6 millones de dólares es raro porque tienen cláusula de 10 millones de compra es raro que pongan 6 a Boca teniendo 24 años me parece muy raro si es así como dicen Boca debería a ver nos vemos en un año nos vemos en un año a ver como rindió pero hoy parecería que es una lónsula baja para un jugador como Cardona si porque estamos hablando de que se viene Copa Libertadores y todo aumenta todo aumenta acá a minuto 90 se moría el partido el argentino Churín si no me equivoco si Diego Churín salido de Independiente como un Independiente ahí está muy bien buen giro de Unión Española con Palermo exactamente buen giro no se le pega Jara un metro de distancia fallan todos esa jugada donde fallan todos porque al ser arquero no lo ves porque te vas a dejar atapándote pero es muy bueno hay que darle méritos también totalmente méritos porque el movimiento lógico el movimiento lógico era que vaya el primer palo y es ahí donde fue en un movimiento hizo todo el arquero pero Fabra decidió que el empate no era justo hizo una gran jugada ya que no había penales era aburrido vamos a terminarlo y le sirvió el gol a Maroni a Maroni para Ari Paluch Bruno Maroni si que la verdad sería no me gustaría para nada que Maroni se vaya como dicen que está muy cerca de pasar a gimnasia me parece que no se va fijate ojalá la aceleración de Fabra a lo pavón y a los 92 minutos y la precisión para habilitar a Maroni que casi se lo erra se rió como Julián Chico me parece se rió porque estuvo muy cerca de errarlo era buen ingreso para el chico era tremendo que ya había anotado en su debut contra Arsenal perdón había debutado contra Estudiantes en el año pasado ah había debutado en su debut como titular en la monera hizo un lindo gol y ayer le tocó ingresar unos minutos donde Guillermo probó varias cosas y tiene características que en Boca no hay hoy exactamente bueno esto fue lo que dejó el triunfo de Boca y nosotros tenemos seguimientos tenemos a Barrios y a Cardona yo quiero ver primero a Cardona porque quiero dejarlo mejor para el final que es la actuación de la figura del partido entonces primero vamos a ver cómo jugó Edwin Cardona el 10 muy importante el 10 de Boca el colombiano que vino a hacerse cargo de la creación que vino a hacerse cargo de distribuir ahí lo vemos en este caso de volante por izquierda se podría decir no es fija la posición de los volantes de Boca solamente Barrios está ahí en el medio y tiene que jugar libre que es su mejor versión si ir más lejos arranca a la derecha le ha pedido mucho en el primer foul se lo hacen en la derecha se hace cargo de la pelota parada eso es importante a veces mejor esto es calidad acá es cuando muestra que no hay que ser rápido para eludir rivales la cabeza y la pelota son más rápidas que las piernas exactamente acá otra vez es cambio de ritmo esperar que venga el jugador y acelerar ese poquitito en dos toquecitos acelera y se sabe el jugador y acá es donde muestra que les gusta tenerla y que va a ser peligroso y que va a ser muy difícil sacársela es peligroso igual la patrulla lo salvó recuerdo una en el partido con Villarreal que quiso hacer exactamente lo mismo y se la robaron y lo salvó Barrios y lo salvó Barrios los dos le fueron a pegar a falta de uno hermosa jugada sí, sí Boca frenó la camiseta también no la había usado hasta ahora por momentos pensé que era el Villarreal sí, parecía acá lo vemos encarando verticalizando algo importante otra vez acá lo vamos a ver va como a su ritmo va pensando en algunos momentos me parecía que la tenía un poquito de más claro para mí desde acá del sillón pasa a la derecha y encima arriba son todos rápidos y se lo quedaban esperando él va a una velocidad muy distinta bueno eso es lo que hablábamos antes de que llegara la coordinación de velocidad entre Eto Pavón y Cardona pero fíjate este cambio de frente para Fabra de los mejores tiempos de Román para 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 hay necesidad esto también lo hace mucho esto de intentar hacer salida ahí mirá donde está parado en el fondo de la cancha muy atrás acá no sirve me parece y uno uno creería que sirve mucho más pero está bien no estaba Gago no estaba Gago por eso tuvo que hacer con Gago esto no existe seguro eso lo tendrá que haber hecho Pablo Pérez pero ya hemos visto muchas pérdidas de Pablo Pérez en salida sobre todo en el último tiempo Pablo Pérez tuvo tremendo el partido con Gignard de Tiro creo que es uno de los peores lo estoy intentando mucho se debe estar trabajando en la pelota parada no hacerlo de forma convencional un centro a la olla claro sí fue pase arranca el segundo tiempo para Edwin Cardona y acá mostrando un poquito de su cintura para jugar lo busca a Junior Benítez acá tira un centro y va a presionar y genera una situación muy importante de gol para Boca y para Spinoza y jugando por la derecha sí fue arretando acá se le va a larga y levanta un poquito la suela sí en el segundo tiempo Boca en ataque era 4-3-3 pero cuando defendía Boussat se ponía como volante y eso lo liberaba un poco a Cardona lo vi muy entusiasmado a Boussat me gusta siempre que entra se lo ve con muchas ganas y quiere demostrar en el poco tiempo que le toca también lo que puede dar acá esta jugada fue rara porque fue a peinarla en la media luna sí Junior era puede ser que sea Junior y esta es la mejor pincelada tal vez del segundo tiempo el pase a Peruzzi y casi gol de Boussat también hay que decir que Boca en el segundo tiempo cambió toda su delantera y es entenderse otra vez con otro jugador pero se lo vio suelto a Boca en el segundo tiempo sí hizo los goles lo que tienen en estos momentos bueno acá participan el gol era su segundo perdón su cuarto gol su cuarto gol su cuarto gol con el camiseta de Boca se lo sacan en la línea Wilmar dijo que se la pidió que le gritó para que se la dejara igual Wilmar muy buenazo ¿no? porque era para que lo haga él de primera está más tapado igual lo tuvo que terminar haciendo sí o sí ahí sale va a salir en el mismo momento que Wilmar salen los dos yo creo que fue un partido discreto bueno sí 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 sigue en buen nivel sin brillar todo el partido creo que es importante en muchas intervenciones ¿no? porque además vamos a hacer justo son los primeros partidos con la camiseta de Boca se está acomodando pero mientras se acomoda lo hace bien seguro por supuesto y una de sus mejores versiones se vio en un partido oficial y con Gabo al lado ya hablando de la Copa Argentina para mí lo que le faltó el partido este contra Sarro fuera conducción pero no le he hecho tanto la culpa a Cardona sino a Pablo Pérez para mí Pablo Pérez tenía que subir el rol de Gabo más para que Cardona esté un poquito más arriba y también porque ya tiene más tiempo en el equipo Pablo Pérez lo que imagino es que Guillermo ya vio varios partidos de Cardona ya debe tener decidido dónde ponerlo cuando tiene todo el plantel a disposición lo va a jugar ahí no dependerá también del resultado del partido del rival aunque creo que no es lo mejor para el equipo que esté tan tan atado que esté tan atrás me parece que tiene que estar más liberado para mí tiene que tener tres volantes él no puede ser uno de los tres volantes tiene que tener tres volantes claro depende también del rival como decían recién porque contra Sarro inicialmente hubo dos extremos ahí se lo retrasó a Cardona contra un rival de mayor jerarquía quizás tiene solamente tres volantes atrás y el de extremo como venía siendo lo que está claro es que Boca tiene muchísimas variantes y que puede armar varios equipos en uno llegamos a el final del primer vlog que vamos a hacer una pequeña tanda y vamos a seguir analizando porque nos queda el partido de Wilmer Barrios ante Cerro Porteño la figura de la cancha en la nueva olla en Paraguay y mucho más tenemos entrevistas secciones y todo lo de siempre aquí en Diario Genese por Demos Radio Visual ya venimos los esperamos seguinos en las redes Facebook Diario Genese Radio y en Twitter arroba Radio Genese y en Twitter y en Twitter